Y el sueño de la burguesía siempre de... Tenemos una súper invitada que vamos a presentar. Estamos junto a Magdalena Melvilá. Ella es periodista, historiadora. Bueno, ha estudiado también justamente en Reino Unido. Y es muy especialista también en estos temas. Actualmente es la directora de la Red Cultural de la Universidad Finisterra. Magdalena, gracias por estar con nosotros. Hola, Montserrat. ¿Cómo estás? Hola, Julio César. Hola, ¿cómo estás? Están presentes ahí en el panel. ¿Estabas escuchando lo que hablábamos o no, Magdalena? Estaba escuchando todo, estaba entretenidísimo. Me acordé cuando uno leía precisamente esas revistas que de verdad nos hacen falta. Porque de pronto necesitamos como bajar un poco a la tierra. Yo, por lo menos que me quedo tanto en la academia, eso nos hacía súper bien. Es como una suerte de evasión. Ahora hasta Instagram, yo no seguía a los famosos en Instagram. Pero Alfredo tiene la esperanza de que vuelva. En la peluquería no hay nada mejor que una revista. Sigue siendo... Estaba pensando exactamente lo mismo en Montserrat. Ese era el lugar donde yo veía todas las cosas, incluso las antiguas. En la playa. Pero era lo mismo. Tenía ya harto rato y te la veía y todas. Fantástico. Parecimos Canal 13, ¿verdad? ¿Por qué? Con esto de la peluquería, la revista, por algo se acabaron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por algo se acabaron? Digo yo, no. No, porque yo creo... A mí, yo me acuerdo, en las clínicas o en la consulta, me acuerdo una vez que sacaron la revista, porque dijeron no, y pusieron una tele. Sí. Y yo dije, pero ¿por qué no? Y yo leí y me dijo, no, ya están prohibidas. Y yo me leí hasta la revista de la clínica institucional. Me dijo, no, me dijeron a mí, están prohibidas las revistas, ahora ponen una tele. Y yo, pero la tele, además que hay que pelear o uno no se atreve a cambiar un canal. El programa de hoy es como la revista. Claro. Claro, entonces la verdad es que vuelvan las revistas. Magdalena, como hemos avanzado harto en el tema, ¿tienes alguna opinión tú sobre el tema Meghan Markle? Mi opinión no es buena, porque yo creo que ella, de alguna manera, más allá de victimizar, porque lo hizo, yo creo que ella ha aprovechado toda la situación. Yo creo que la entrevista que ella dio fue tremenda, porque no solo dio la entrevista, que es algo que yo creo que ella nunca se ubicó en dónde había llegado. Tampoco yo concuerdo de que no amaba suficientemente, o no lo ama suficientemente, se ama mucho más a sí misma, porque esa entrevista además cobró. O sea, yo encuentro que es, y lo voy a decir con esas palabras, lo más picante que he visto en el mundo. Eso no condice, nunca se ubicó a dónde llegó. Pero además hay que entender que cuando uno es monarquía, la monarquía es una institución. Independiente de que uno tenga sus sentimientos, sus emociones, la institución es mucho más importante. Y en ese sentido, un poco tomando a la figura de la reina, pensando que hoy día ya no está, esa era la gran gracia de la reina. La reina privilegió siempre su rol de reina, por sobre, incluso, madre, o sea, si uno piensa, su hijo favorito es Andrés. ¿Por qué? Y para el jubileo no lo tuvo, porque no correspondía. Ella primero es monarca. Y cuando hablamos de la monarquía, la monarquía es una institución que va más allá de la reina. Y por eso yo escuchaba cuando hablaban ahora de Carlos, que está claro, a la gente le puede caer más bien, más mal, pero una cosa distinta era cuando es el príncipe de Gales, Carlos, ese Carlos con todos sus peros, que yo creo que tiene un montón de cosas que la gente no conoce, que son muy positivas. Pero hoy día es Carlos III, y eso cambia, pasa a ser una institución. Y eso es algo tremendamente importante, porque nosotros no entendemos, no podemos dimensionar lo que es el peso de la tradición. Y entendamos que la monarquía es un algo tan, es equivalente, para que te hagas una idea, al concepto de bandera, como emblema. La monarquía une. Y de hecho, si hacen un pleicito, por decir, saquen a la monarquía, porque hoy día la gente considera... Es más, muchos piensan que es como un residuo antidemocrático, lo cual es un error total. La monarquía no es opuesta a la democracia. La monarquía es opuesta a una república. Y ojo, hay repúblicas, súper poco democráticas, y hay monarquías, como la británica, inmensamente democráticas. No son opuestos. Simplemente le da un continuo en esto que va cambiando. O sea, si tú piensas, así como la reina, que tuvo muchísimos primeros ministros, pero tuvo menos que, ojo, gobernó más que la reina Victoria, la reina Victoria tuvo más primeros ministros. Y en ambos casos existe lo que es la alternancia en el poder increíble. Y en los dos casos. Creo que la reina Victoria fue menos, yo diría menos profesional incluso en ese sentido que está en segunda. Si tú veis en segunda, nunca supimos, independiente de que ella sí tiene una postura política, pero se va a llevar muy bien y muy profesional con todos los primeros ministros. La reina Victoria, en cambio, va a manifestar sobre todo a finales de su gobierno, claramente cuál es su color político, porque se llevaba muy mal con William Gladstone y peleaban a muerte. Y William Gladstone se llevaba muy mal con Benjamin Israeli, que era su favorito. Y esos dos van a ser primeros ministros muchas veces. Muchos hablan de lo que era la pugna política de la unicóloga. Claro, volviendo al tema Megan, unos aquí hemos tenido una discusión que tiene que ver con que Megan es el símbolo como de que la monarquía es una institución anacrónica. Otros que, como yo, ella sabía con la chichita que se estaba curando y al poco tiempo podríamos decir se arrepintió o no sé qué. Pero también hay una cosa que es indesmentible, que las princesas y las reinas lo pasan súper mal. Está el ejemplo de Lady Di, por cierto, Kate Middleton es una figura como la alumna Matea, 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 que ha seguido todo al pie de la letra. Y yo me acuerdo de la princesa Leticia en España, una periodista súper autónoma. Yo solo veo cómo a esa mujer le cambió la cara. De una mujer viva, alegre, etcétera, uno la vio los primeros años de princesa y ella se fue consumiendo. Bueno, de hecho, tiene anorexia hasta el día de hoy. Entonces, la verdad, uno ahí dice que infernal también es someterse a todas las reglas, a todo lo interno, a todas las, de alguna manera, lo que son las intrigas para las ciegas. Lo pasan mal. O sea, Leticia se fue endureciendo con el tiempo, de todas maneras, se le nota en la cara. Y de hecho, como reina, es bastante lejana también, bastante fría. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso de que cuando tú no estás preparado para algo, te cuesta más. Ahora, hay una cosa. La reina Isabel fue criada para la reina. Claro. Y estaba incluso con disciplinas hasta de no comer y no tomar agua varias horas antes de la ceremonia, para no tener que interrumpirlas por razones naturales. ¡Ah, mira! Claro, o sea, una princesa no puede pararse la mitad de una comida e ir al baño. O sea, es una disciplina espantosa. Yo creo que las princesas que no están preparadas para tener esos cargos lo hacen muy mal. Ahora, usted está hablando de la cobranza. Mira, me tocó entrevistar a la Stephanie de Mónaco y me cobró. Otros se refugiaban en las obras sociales, que uno podía contribuir a la obra social X vía la gente que te mandaba para negociar eso, para conseguir entrevistas. No la reina, naturalmente, ni Lady Di, pero sí Sarah Ferguson lo hacía. Ahora, también habían otros tipos de canje y este es bien entretenido, a pesar que no es muy novedoso. Estando sola Dayana en Hong Kong, decidió en la noche ir a bañarse a la piscina y se sacó la ropa. Y había un paparazzi, ella estaba consciente de que estaba ese paparazzi. Ese paparazzi fue donde Sánchez, el director de Ola, con los negativos. Entonces, Ola compró los negativos, pero exigiendo, firmado, de que no había copias de esos negativos. Entonces Sánchez hizo contacto con Lady Di y la chantajeó y se juntó en un café en Londres con ella y le pasó los negativos. Y se compró la Lady Di, pero no, o sea, ella no le iba a pagar, pero la tuvo para lo que quisiera. Todas las exclusivas, digamos, publicables y elegantes fueron para Ola. Y ahí se confirmó Hello. ¿Hay qué? Ahí se confirmó, ahí Ola se expande y nace Hello, que es Ola. No, es decir, en base a un chantaje, surge este medio de comunicación en Inglaterra. Dice, yo tengo la foto, pero me da ahí todas las entrevistas, me da ahí la exclusiva. Eso pasó con el Sánchez fue en la cárcel. O sea, no todas, pero le da la exclusiva. Ola nunca publica cosas negativas, ¿acuérdate? Ola tiene acuerdos con las coronas, con España. Pero además es su línea editorial. Está bien. ¿Cuál tiene su línea editorial? Son revistas sociales. ¿Sigue existiendo Ola? Un fenómeno. ¿En papel de tele? Sí, todavía hay. Y en Inglaterra se llama Hello. Sí, pero también van bajas. ¿También? Mira, la primera señal la detecté en el año 2013, cuando ya las revistas se convirtieron todas en reader dios, en de bolsillo. Achicaron su formato y bueno, ya ahí se vio el fin de la revista. A propósito, peluquería. Efectivamente, yo en Concepción, por ejemplo, me encontraba con revistas Cosas del año 90, cuando estaba en la San Sebastián en el 2003. Y después, en las peluquerías, en la Condorito, y ahora son juegos. El peluquero le pone juego a los niños. Y las peluquerías le ponen la serie. La gente se mete al computador y al teléfono. Entonces ya tampoco por eso desaparecen las revistas. Pero también las revistas son plataformas que funcionan también digitalmente. Ahora digital. Y tienen ese desarrollo y con los mismos contenidos, digamos. Y por el bien de los bosques. Ah, por el bien de los bosques. Claro, sí. Pero hay papel ecológico también. Bueno, el mundo va evolucionando. Por eso es tan pintoresco lo de la realeza. Y a la gente le gusta tanto porque es donde se queda congelada un poco la historia, ¿no? Claro. Es donde se queda congelada la historia, los ritos, y una manera de proceder que choca en lo humano con las nuevas generaciones. Por eso están estos conflictos, están las que, todo. Mi mamá, que es bien sabia, me dijo, no me gusta la reina, no me gustó lo que hizo la reina, porque pudo haber desheredado a Kate, pero no a su nieta. A la nieta, claro. Ah, amiga. Entonces, mi mamá me dijo, y me dijo, y eso la retrata de cuerpo entero y no me gustó. Y yo, y yo, y yo, y yo.